No sea cosa que una diga lo que no debe. De de chica con la clienta lo de los alfileres resulta. Miren que por estos lados se escucha de todo. Pero yo, una tumba con alfileres. Los alfileres son como las flores en esta boca de tumba. Pero ahora que se fueron las clientas, aprovecho a mover las cuerdas. No sé si se dan cuenta que cuando hablo juego cuerdas. Esas cuerdas que nadie ve, pero tienta. Como esa vez que un hombre me apretó la garganta y las cuerdas sonaron como en un sonido mudo, como un quejido seco. Y pensé, qué vergüenza, si se dan cuenta que falta de rescato. Cuerdas traicioneras. Como las cuerdas de los violines y la guitarra. Esas cuerdas que suenan en las películas cuando las parejas se tocan. Esas cuerdas no sonaron cuando me tocó. Me refiero a que esperé a que una música no se envolviera, pero no volviera. Yo oía el sonido de su respiración cerca del cal y el quejido que vendía de mi garganta. Será porque no estaba preparado. Era una currenda que poco sabía de esos menesteres. Tampoco supe mucho más de un paciente. Debió ser por la incomodidad del momento que no se volvió a repetir. Fue durante el carnaval. Después de un baile, el rico terminó. Yo tenía la cabeza llena de fume y papel picado. Él se ofreció a limpiarme y le dije que sí, que claro. Sin saber que no tenía intenciones aptas para conmigo. Así son los hombres. Era buen mozo. Ahí, aunque era la pared, con su aliento cerca. No pude ver bien. Debió ser el quejido que salió de mi garganta lo que hizo que me soltara, como si hubiera tenido miedo de haberme acogotado. Me miró mientras se alejaba y dijo algo que no entendí por el ruido de una comparsa que pasaba. Lo vi cuando se alejaba corriendo. Durante días, me dolió la garganta y usé un bañuelo de ser atado para calmarse el dolor. Bien. Hasta ahí, Sole. A falta de otro ejemplo en este lugar. Yo estaba acá, el vestido casi listo. golpean a la puerta y un señor me avisa que la señora ha escuchado de mi fama. ¿Qué fama? Vení pensando que me estaba tomando el pelo. ¡Su fama! La señora está en el auto. ¿Podemos mantener esto en secreto? ¿Qué señora? ¿Qué señora? Le dijo. La señora. ¿Acaso hay otra? En ese momento. ¿La veo? Descender del auto. Yo nunca uso la palabra descender. En otro momento hubiera dicho, bajo del agua y chaupicho. Pero ella no. Ella descendió. en el mismo modo que descienden los ángeles en los sueños y nos besa en la frente. Algo de eso había. Ella era una aparición que no tenía que ver con este mundo. El momento en el momento en que vi a Evita entrar en mi taller y en que me había muerto. Que todo eso es lo que dicen que pasa en la vida eterna. Debo estar pensando en determinado. Bien. Vamos a estar ahí.